El nuevo jersey de rayados para la apertura 2020 fue filtrado en redes sociales con una prenda similar a la utilizada por el equipo en la década de los 90 con los tradicionales brochazos en azul y blanco. La playera confeccionada por Puma trascendió en redes sociales con una prenda en color azul con vivos blancos, un botón en color rojo en el cuello y detalles similares a la utilizada por el equipo en la temporada 1995-96. En el centro aparece BBVA y AT&T como las marcas principales del club en un jersey que celebra el 75 aniversario del club de fútbol Monterrey.